Perfecto. ¿Las cámaras son qué? Yo soy el presidente de la asamblea de la asamblea de la institución. También yo soy el comandante de la unidad. Yo soy el comandante de la unidad. Sí, soy el comandante de la unidad. Usted puede ser presidenta. Yo soy el comandante de la unidad militar. Bueno, entonces le agradezco que se retire. Le agradezco que se retire. Sí, señor. Le agradezco que se retire. Así como el bolízo le agradezco que se retire. Sí, usted puede ser presidente de la oficina, le agradezco que se retire. Ya, lo he conflito. No, no, no me importa, no importa. Yo no manejo ni conflicto como me dé la gana. Le agradezco que se retire. ¡Gracias!